Bueno, estamos con Benjamín Dulanto de JetSmart en Perú y qué mejor que al experto en esta aerolínea para preguntarle y que nos cuente tres consejos súper útiles para poder adquirir vuelos en una aerolínea low cost Bueno, ahora les voy a dar todos los tips a nuestros amigos de PlaceOK Hay muchos mitos urbanos alrededor de cómo acceder al mejor precio Algunos dicen, no, compra los martes entre 3 y 4 de la madrugada pero lamento decirles que no es así Entonces, algunos tips que les quiero dar, el primero de ellos es mientras compren con más anticipación a su vuelo siempre van a acceder a mejores tarifas Entonces, si ya saben que van a volar, no se demoren mucho ahí aprovechen ese momento y ahí compren porque si esperan que se acerque mucho la fecha de vuelo definitivamente las tarifas se van a ir incrementando Otro punto a considerar muy importante es que si ustedes compran el equipaje cuando están haciendo la reserva va a ser más barato que si pagan el equipaje en el aeropuerto dado que los cargos por aeropuerto son mucho mayores Adicionalmente, si es que quieren tener cierta flexibilidad en las fechas pueden comprar el FlexiSmart que les permite cambiar de fecha o de ruta sin costo de penalidad y pueden finalmente terminar moviendo el viaje si así lo deseen Entonces, estos son mis tres tips para que puedan ahorrar y viajar de la manera más adecuada posible en GetSmart.com